Hola amigos, me ha llegado esta bicicleta para cambio de transmisión, biplato, cadena y piñonería. Esta es biplato por 9 velocidades. Vamos a quitar el tornillo Bristol de 8 milímetros que sujeta el biplato. Acá ya vemos un problema y es que las roscas están totalmente dañadas. Si miramos, el extractor ingresa y no agarra. No hay forma de que este extractor lo quite. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestro extractor artesanal Robert Tools. Lo que vamos a hacer es que con una llave 15 vamos a quitar el pedal. Listo, quitamos el pedal de esta manera. Para que nuestra herramienta pueda ingresar y sujetar todo a la biela. El truco de esta herramienta amigos es, primero que todo que ingrese toda. Centrar el tornillo con el hueco del eje central de pedalier. De esta manera. Y luego con un trapito vamos a proteger el cuadro para que la herramienta repose en esa parte. De esta manera. Bien. Ahora, con la llave 19 empezamos a apretar el tornillo. Escuchen como suena el pack. ¿Vieron? De esta manera tan fácil quitamos este plato sin dañar el cuadro, sin dar golpes, sin nada. Suscríbanse. ¡Gracias. Gracias. Gracias.